Leales y cohesionados como dignos herederos del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional y de su ideal de patria y libertad. Marcharemos leales, firmes y cohesionados en la construcción de la patria libre, digna, justa y próspera que todos merecemos. En defensa de la patria y la institución, ¡Firmeza y cohesión! Ejército TV, todo por la patria.